Anaí, la flor de seigo Por entre los árboles de la selva nativa, corría Anaí. Conocía todos los rincones de la espesura, todos los pájaros que la poblaban, todas las flores. Amaba con pasión aquel suelo silvestre que bañaba las aguas oscuras del río Barroso. Y Anaí cantaba feliz en sus bosques, con una voz dulcísima, tanto que callaban los pájaros para escucharla. Un día resonó en la selva un rumor más violento que el del río, más poderoso que el de las cataratas, que allá hacia el norte estremecía en el aire. Retumbó en la espesura el ruido de las armas, y hombres extraños de piel blanca remontaron las aguas y se internaron en la selva, esperando el momento justo para capturar a Anaí. La tribu de Anaí se defendió contra los invasores. Ella, junto a los suyos, lucharon. Gracias a una inmensa lluvia de sus seres queridos, Anaí logró escapar. Y empezó a correr a toda velocidad. Corrió, corrió y corrió. Pero por cosas que uno nunca sabe, tropezó. Ya sin tiempo de levantarse, fue apresada. La ataron a una rama, imposible de quebrar. Hay que sumarle lo debilitada que estaba. Estaba tan débil que solo con un brusco movimiento se desmayó. Cuando la pobre Anaí despertó, estaba amarrado a un árbol, casi sin fuerzas. Ya nada podía hacer. Ella, de forma mágica, de a poco se transformó en un hermoso, pero muy hermoso, árbol de selva. La ataron a una rama, de forma mágica, de a poco se transformó en un árbol.